Mi Max 2, un terminal grande, un phablet, un dispositivo que demuestra que 6,44 pulgadas tienen un sitio en el mercado de la telefonía. El Mi Max 2 de Xiaomi es un dispositivo diferente y de eso te das cuenta nada más sacarlo de la caja. Aunque estemos acostumbrados a pantallas grandes, la de este dispositivo sigue sorprendiendo. A nivel de especificaciones y teniendo en cuenta que su precio es inferior a 300€, tenemos un equipo que incorpora tecnologías poco habituales en móviles asequibles. Como por ejemplo la protección Gorilla Glass 4, una cámara de alto nivel o carga rápida 3.0. Pero hagamos un repaso. El equipo llega con un panel IPS de 6,44 pulgadas como elemento más llamativo, el cual ofrece una resolución Full HD. Incluye 4 GB de memoria RAM, 64 o 128 GB de almacenamiento según modelo, las cuales también podremos ampliar vía microSD. Un procesador Snapdragon 625, una batería de 5300 mAh, Wi-Fi, LTE, GPS, GLONASS, opción de DualSync y USB, además de radio FM. Estas son sus características principales. Todo ello metido en un cuerpo de 174,1 x 88,7 x 7,6 mm y 211 gramos de peso. Sí, el Mi Max 2 es un móvil grande, es cierto, pero no lo es tanto una vez que lo sujetamos con la mano. Se siente cómodo y esto es en parte gracias a un peso bien distribuido. De todos modos vas a necesitar las dos manos para manejarlo cómodamente. Por lo demás, con los acabados más clásicos de Xiaomi, el terminal ofrece una buena construcción y algún que otro detalle interesante. Pero bueno, el dispositivo a nivel de diseño no es más que lo que veis. Un producto en la línea de lo ya visto por parte del fabricante, solo que con un tamaño considerablemente mayor, incluso algo más que el Mi Max original. ¿Y qué ventaja tiene un cuerpo tan grande? Pues bien, en este caso dos. La primera es un sistema de altavoces estéreo que se agradece por cómo mejora la experiencia auditiva. Por otro lado, la pantalla, la cual entra por la vista. Es verdad que el aprovechamiento del frontal es de solo un 74%, pero bueno, quien busque un panel grande aquí lo tiene. Y se ve bastante bien. Los colores son naturales y sin saturar, aunque tienden ligeramente a cálido y eso igual no agrada a todo el mundo. Respecto a los negros, son correctos, aunque no lo profundos, que habitualmente esperamos en un panel IPS. Y los ángulos de visión, importantes también, están dentro de lo esperado. A nivel rendimiento, este Mi Max 2 no busca sorprender, sino más bien encontrar una combinación que le permita mejorar en eficiencia y en equilibrio. Por ello, lo que nos va a ofrecer su hardware es un equipo donde potencia y rendimiento ofrecen un funcionamiento más que correcto para todo tipo de tareas, aplicaciones y juegos. Todo ello sin comprometer la autonomía. Por ello, si a esta eficiencia le sumamos una batería que crece, tenemos como resultado un dispositivo que incluso nos permitirá estar tres días sin pasar por el cargador. Aunque lo normal será que estemos dos días sin hacerlo. Números excelentes que sumados al soporte de la carga rápida 3.0, dan como resultado un producto que te mal acostumbra. Incluso, incita a usar más, ya que no temes que se agote la batería. Pasando a la cámara, aquí tenemos un sensor de 5 megapíxeles y apertura f2.0 para la delantera y 12 megapíxeles con apertura f2.2 para la principal. Los resultados con la cámara frontal son buenos, aunque el ángulo de 85 grados igual no convence a todos. Principalmente a los que gustan sacar fotografías grupales. De la principal, con el mismo sensor que monta el Mi 6, los resultados son también muy buenos. A plena luz del día, los colores son vivos y al ampliar las fotografías, vemos bastante detalle. El modo HDR ofrece resultados realistas con tonos naturales y nos ayuda en determinadas escenas. En fotografías nocturnas aumenta el ruido, pero sigue manteniendo colores correctos y por tanto las fotografías no están nada mal. Aunque sí es verdad que se le echa en falta un poco más de rango dinámico. Todo esto, sumado a una aplicación de cámara interesante con modo manual, opción de vídeo a resolución 4K y un enfoque rápido, hacen que estemos frente a una cámara bastante atractiva. Lástima que no incluya ningún sistema de estabilización, ni óptico ni electrónico. Y por último tenemos el tema de la capa de personalización de MIUI, de la cual no vamos a decir nada que ya no sepáis. Es una capa que para algunos está inspirada en iOS y para otros una mejora importante. También hay quien no la tolera, así que todo será cuestión de gustos y preferencias. Pero más allá de eso, lo cierto es que la capa funciona bastante bien, con un desempeño bastante fluido que no provoca ningún tipo de lag ni sobre todo errores importantes. Eso sí, es muy recomendable asegurarse de que cuenta con la ROM internacional para evitar problemas y sobre todo para tener más sencillo el acceso a los servicios de Google o simplemente no tener tantas aplicaciones y servicios que están pensados por y para el mercado chino. El Xiaomi Mi Max no es un terminal para todo el mundo, eso es algo evidente. Adaptarse a él no es imposible, pero aún así cuesta. Pero si dejamos a un lado el tamaño, si decides apostar por él, tienes que saber que en calidad y diseño resulta un terminal excelente, que su precio está más que ajustado y para el consumo de contenido multimedia es todo una gozada. Si a todo esto le sumamos una cámara de nivel y una batería que enamora, entonces pocas cosas negativas podremos decir del dispositivo. En general es una apuesta para unos pocos, pero que convence a la gran mayoría.